¡Hola, hola! Recibe un saludo caluroso de esta tu amiga y pastora Lilian Lavoie. Hoy quiero sacar tiempo para hablarte sobre una vida con balance. ¿Por qué? Porque tú eres importante. Porque todo lo que tú haces es importante. Por lo tanto, tienes que manejar bien tu tiempo para poder alcanzar metas y sobre todo cuidarte a ti misma. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida con balance? Quiero compartirte seis pasos ligerito para que lo tomes en cuenta. Son fáciles, son posibles y asegurarán que puedas lograr lo importante en tu vida. Número uno, tienes que tener claro en tu mente cuál es tu objetivo. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo que tiene tanto valor que quieres asegurarte que lo trabajes y que inviertas tiempo en eso que es importante? ¿Sabes qué? En mi caso, para mí era bien importante ser esposa, ser mamá. Entonces, yo siempre decía, como mamá y como esposa, yo quiero un hogar cristocéntrico. Entonces, mi objetivo era claro. Yo quería obedecer a Dios. Yo quería que Dios fuera el centro de mi hogar. Entonces, una vez yo tenía eso claro, ahora vamos a trabajar para que eso sea posible. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es lo que tú visualizas que tú quieres hacer? Porque eso es lo que te va a arrastrar. Eso es lo que va a usar la mayoría de tu tiempo. Así es que tienes que empezar sabiendo tu objetivo. ¿Qué quieres? ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Listo? Entonces, número dos, una vez tú conoces ese objetivo, haz prioridades y orgánizate. ¿En qué momento vas a hacer lo que tienes que hacer para lograr tu objetivo? Por ejemplo, en mi caso, yo quería, todavía sigo queriendo, una casa cristocéntrico. Entonces, ¿en qué momento iba a obrar? ¿En qué momento iba a sacar tiempo para estudiar Biblia? ¿En qué momento yo iba a asistir a la iglesia? Porque yo decía, tengo una nube de testigos, estos hijitos que estoy creciendo, que ellos van a mirarme y me van a imitar. Entonces, objetivo claro, prioridades y organización para lograr ese objetivo. Entonces, una vez tengas eso ya listo, claro en tu mente, antes de acostarte a dormir, tienes que tener claro lo que vas a hacer al otro día. Por ejemplo, vas a pasar tiempo con tus hijos, con tu esposo, contigo misma. ¿A qué hora voy a trabajar? ¿A qué hora voy a limpiar la casa? ¿Cuándo es que voy a cocinar? ¿Cuándo es que voy a lavar ropa? ¿Cuándo es que voy a salir con una amiga? ¿Cuándo es que voy a visitar a alguien? ¿Cuándo son las citas médicas? El día antes, tú, antes de acostarte, tienes claro lo que vas a hacer el próximo día. Luego, número cuatro, aprende a decir que no con balance. Sabes que hay gente que como no tiene claro lo que va a hacer al otro día, recibe una llamada por la mañana que le dicen, mira, yo necesito que tú, por favor, me hagas esto y aquello. Y como no tienen claro lo que tienen que hacer, cualquier persona los arrastra, cualquier persona le cambia la agenda. Y cuando se voltean, no hicieron lo que tenían que hacer. Y luego empieza el argumento, empieza la desilusión, empieza la molestia, porque ¿por qué yo me dejé arrastrar? ¿Por qué permití que fulano y fulana me envolvieran en sus cosas? Todo eso te lo evitas si la noche antes tienes claro lo que vas a hacer al otro día y si aprendes a decir que no. Por ejemplo, ay, cómo lo siento. Gracias por pensar en mí, pero ¿sabes qué? Hoy no se me hace posible hacer eso. ¿Será que puedo tal día? Entonces, no le dejes el manejo de tu tiempo a los demás. Con mucho respeto, con mucha sinceridad, aprende a decir que no. ¡Aprende a delegar! Ay, 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 nosotras las mujeres pensamos que somos las mejores mamás, que somos las mejores que limpiamos la casa, que somos las mejores que cocinamos, que somos las mejores que podemos hacer y deshacer y nos sobrecargamos. Entonces, una de las cosas para manejar tu tiempo es aprender a delegar. Hay gente a tu alrededor, tus hijos, tu esposo, etcétera, etcétera, que pueden cubrir varias bases para que tú puedas respirar en medio del día y sacar tiempo para ti misma. Número seis, revisa continuamente tu agenda para mantener ese balance. Lo que te trabajó en el mes de enero, quizás no te va a trabajar en febrero. Lo que te trabajó en febrero, quizás no te va a trabajar en marzo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de tener una vida con balance y estamos diciendo que lo más importante para lograrlo es manejar el tiempo, tienes que tener esto en una libreta, debes de tener una agenda clara para que tú continuamente revises dónde estás usando la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque hay que hacer cambios para que la prioridad, el objetivo, no se pierda en el camino. Pero ¿sabes qué? Yo te tengo un ejemplo bíblico porque la Biblia tiene el mejor ejemplo de lo que es una vida con balance. A mí me emociona, me impresiona y quiero imitar a esa mujer virtuosa del libro de Proverbios capítulo 31. En el versículo 11 vemos que el corazón de su marido está en ella confiado porque ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Número uno, esta mujer virtuosa tiene una excelente relación con su esposo. Luego en el versículo 13 dice que ella busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos como nave de mercader trae su pan desde lejos. Esta mujer virtuosa trabaja, esta mujer sale a trabajar. Pero mira el secreto de la mujer virtuosa. En el versículo 15 dice que ella se levanta muy temprano, aun cuando es de noche, cuida a su familia, da comida a su familia, delega tareas a sus criadas. ¡Wow! Entonces esta mujer tiene una buena relación con su esposo. Ella trabaja fuera de la casa, pero se levanta temprano para cuidar de su familia, darle comida y delegar trabajo a otras personas. En el versículo 16 dice, considera un campo y lo compra, planta viñas del fruto de su mano. Y dice que ella ve que le va bien su ganancia, hace ropa de lino y la vende y entrega cintos a los mercaderes. Entonces esta mujer virtuosa es negociante. ¡Ay Dios mío! ¡Qué cosa más rica! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Oremos a Dios para que podamos imitar a esta mujer! Pero hay algo hermoso, algo hermoso que creo que es lo más importante, lo que le permite a esta mujer lograr todo lo que logra con su esposo, con su trabajo, con su familia, con el negocio. En el versículo 18 dice que su lámpara no se apaga de noche. O sea que esta mujer saca tiempo para orar. Te pregunto, ¿cuántas horas o minutos al día tú sacas para orar? Porque sabes que estamos tan llenas de trabajo, de responsabilidades y como queremos que todo nos salga bien, podríamos decir es que no tengo tiempo para orar. Pero esta mujer dice, no, 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 yo voy a sacar tiempo para orar porque en la oración, cuando tú hablas con Dios, es como que las baterías se recargan, recibes nuevas fuerzas, recibes guianza, recibes consuelo. ¡Wow! La oración es la llave, es el secreto para que las puertas del cielo se abran. Entonces, ¡ay, ay, ay! Ya te comenté toda esta maravilla de esta mujer virtuosa. Más adelante también dice que esta mujer visita a los enfermos. O sea que esta mujer incluso tiene un ministerio. Dios de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el balance, el balance, una vida con balance, es lo que te va a hacer poder lograr todos esos sueños y poder ser el mejor ejemplo para tus hijos. Así es que yo espero que este consejito corto esté depositado en tu corazón para que este año 2023 no te pase lo del año pasado, sino que este año no solamente tengas metas, pero que puedas lograr esas metas. ¿Por qué? Porque tú eres una mujer sabia o eres un hombro sabio con una vida con balance. Si no te has suscrito a mi canal, hazlo en este momento o presiona suscríbete. Dale a la campanita para que YouTube te avise siempre que subo contenido. Y yo quiero pedirte dos cositas. Cosita número uno. Si me quieres dejar un comentario, mira, tu comentario a mí me hace crecer. Pero yo quisiera pedirte que si cuando yo comparto contigo lo que te comparto te es de bendición, compárteme. Alguien más necesita escuchar. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, sé feliz.